¿Qué tal amigos? Soy Ergo Proxy, vamos a hacer en esta ocasión la misión número 26 al arido pavoroso. Ok, vamos, aceptamos la misión. Bueno, tomamos el elevador y nos vamos al sexto piso. Ok, en estos son varios, varios enemigos, vamos a ver en dónde están, a este lado. Formación, yo creo que vamos a usar Avalancha o puede ser también Ataque Implacable. Yo voy a empezar con Avalancha y vamos a ver qué tal nos va. Allá están, miren. Vengan acá. Por lo regular usan ruina más para darle en la madre a varios. Ese es el que más lata da. ¡Ah, no! ¿Por qué? ¡Pégale, Vanille! ¡Pégale! Ahí está, se murió. Perfecto. Ahí están, ya vieron, este, pues, con ruina más, por lo regular, este, se mueren los chiquitos. Ya este, pues, de rápido, ustedes ya lo vieron sin vapores y sin, no, es todo muy sencilla la pelea, ¿eh? Muy bien, muy bien, me gusta. Bueno, la misión número 26. Yo soy Ergo Proxy y me vengaré por ti.